Bueno, y sus mensajes también están acá. A ver, los vamos a ir leyendo con Dex. Vamos de A1, dale. Vamos, numeral nuestra tarde. ¿Cuál es tu deseo para el 2022? Cristiana dice un saludo para mi madre querida Elba. Pero si pueden decir el apellido, porque hay muchas Elbas. Mi madre se llama Elba Ginón. Te quiero, mamá. Ah, mirá la que nos mandaron. No, ¿cómo que hay? Pero escúchame, nadie curó, nadie hizo una curaduría. No, no. De un picarón, el papá de... Saludo para bendita. De Elba, le mandamos un beso a Elba.